106.5 106.5 106.5 106.5 Evaluando lo que había, el liderazgo nacional y las realizaciones ya de los diferentes líderes del país, definitivamente tuve que decidir apoyar al presidente Fernández. Creo que tiene una línea parecida al doctor Joaquín Balaguer, que es de quien yo soy seguidor y soy prácticamente un pupilo, una persona formada a la sombra de él, políticamente lo que soy se lo debo a él. Creo que el Lionel es el hombre con la capacidad de seguir llevando el país por el sendero del progreso, el desarrollo, la modernidad y yo creo que nosotros podemos seguir fortaleciendo todo lo que es la parte institucional. Estoy convencido que el Lionel va a traer revoluciones importantes y estoy convencido, por ejemplo, que una de las revoluciones más importantes que creo que va a cometer es una revolución educativa, es cambiar la educación para que sea una educación para el trabajo y hoy por hoy todo lo que se ha hecho va caminando hacia la posibilidad de que se puedan hacer grandes cosas en el sector educativo. Sería una revolución mayor que la que se está presenciando con el licenciado Danilo Medina. ¿Usted cree que el enfoque de él en la educación sería mayor? Yo estoy convencido que va a ser mayor, mayor en cuanto a sus efectos, porque si usted chequea, el presidente Lionel Fernández cuando recibió el gobierno de Hipólito Mejía, la educación tenía un presupuesto de 12.778 millones de pesos. El presupuesto que le dejó el presidente Fernández en ejecución a Danilo Medina era de 67.000 millones de pesos. Ya era un 3% del Producto Interno Bruto. Pero si usted chequea en la educación, el presidente Fernández hizo con ese pequeño presupuesto, desde 12.000 hasta 67.000, hizo 9.600 aulas nuevas, hizo alrededor de 10.000 reconstrucciones, rehabilitaciones de aulas. Fue el primero que introdujo las computadoras, que los relajaban a él, de que había modernizado. Fue el que hizo el ITLA, que cambió también la imagen de la juventud dominicana. Fue el que desarrolló el primer Community College, que precisamente yo lo visité hace 15 días. Y es algo extraordinario, que en este país todavía no se conoce. Fue el hombre que instauró el desayuno escolar. Fue el hombre que popularizó la entrega de libros en todas las escuelas de la República Dominicana. O sea, podemos estar, fue el hombre que hizo 8 centros regionales de la UAS. Fue el hombre que, si nos metemos a profundizar, te creó el sistema de becas en toda la República Dominicana. Unas 14.000 becas locales y unas 10.000 becas en el extranjero. O sea, entregó 40.000 computadoras. Y se puede comparar esa gestión en tres periodos con lo que ha logrado el presidente Medina en dos años. Está ahí que ella aprende contigo, que ha sido reconocido, aun cuando no ha terminado a nivel internacional. Está el programa de la jornada extendida. Está la construcción de aulas y de una manera democrática, vía concursos, dándole participación a los ingenieros a nivel nacional. Y lo más importante, que por primera vez en la historia de la República Dominicana y tras una demanda de años de la sociedad civil, se cumple con el mandato legal de asignar el 4% del Producto Interno Bruto al presupuesto de educación. Entonces, ¿se puede comparar esa gestión de dos años contra lo hecho en tres periodos y decir que se espera más de lo anterior? Bueno, yo no estoy comparando a Danilo Medina y a Lionel Fernández. Estoy comparando al gobierno del PRD con el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana de Lionel Fernández. El presidente Danilo Medina está haciendo una gran labor, muy buena labor. Yo no he hablado de que es una mala labor. Estoy hablando que Lionel Fernández encontró el presupuesto de educación en 12.778 millones, menos del 1.5% del producto y lo dejó en 3% del producto y Danilo lo completó a 4%, lo cual felicitamos. ¿Lo del Senado lo encontró del Partido Reformista? No, del Partido Revolución, estoy hablando del 2004. Ah, el 2004. Cuando Hipólito le entrega a Lionel, cuando Hipólito le entrega a Lionel, 2004, era 12.778 millones de pesos. Y cuando Lionel le entrega a Danilo, le entrega con 67.000 millones de pesos y con todas estas realizaciones. Claro, el gobierno de Danilo Medina ha continuado la revolución educativa. Ahora, ha hecho muchas aulas, ha hecho la educación adulta, pero yo creo que ahora hay que educar a los estudiantes para que salgan con capacidad para trabajar. Hay que convertir, que es lo que va a hacer el presidente Lionel Fernández, y ya lo hemos conversado, hay que convertir todos los liceos de la República Dominicana en politécnicos, para que los estudiantes salgan con carreras técnicas. Y hay que llevar los community colleges a todas las provincias del país. Pero Luis, una pregunta dirigida a todos los jóvenes que le acompañan y a los jóvenes que nos escuchan, ¿a ti te ha sorprendido? Me ha sorprendido, increíble. Alguien con tanta precisión y claridad diciendo las cosas del presidente Fernández. Yo no he visto un periodeísta hablando así. Yo no he visto un periodeísta hablando así, defendiendo a Lionel. Perfecto, incluso una obra mayor que la de Danilo en dos años. Él no dijo eso. Él no dijo que Danilo está haciendo un excelente gobierno. Pero le preguntaría, exactamente, en caso de que fuera el candidato del PLD y ganara las elecciones. Él lo quiere, ¿verdad? Sí. Entonces, le haría la pregunta dirigida a estos jóvenes, a los jóvenes que nos escuchan, y que como usted es una persona de tanta experiencia y estudioso de la vida política dominicana, tirano aparte, Trujillo aparte, ¿cuál ha sido el mejor presidente que ha tenido hasta ahora la historia dominicana? No está Trujillo en la lista. Joaquín Malavie. Le estoy preguntando en democracia, ¿cuál ha sido el mejor presidente? Joaquín Malavie. No, porque... ¡Ay, qué linda! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué linda, presidente! No, 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 porque... No, porque con su ponderación... No, 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 no. Se la hice, se la hice porque con sus ponderaciones me parecía que la había variado de opinión, pero... Pero también le voy a asegurar. Le voy a asegurar. Para mí el hombre más grande del país es Joaquín Malavie. Claro. Para mí el segundo mejor es Leonel Fernández. ¿Cómo es la cosa? Repita eso. Licenciado, usted decía, estoy apoyando a Leonel Fernández por el deterioro del Partido Reformista. Yo creo que el más... En caso de que el candidato no sea Leonel Fernández, que es una posibilidad, ¿usted apoyaría al candidato del PLD o su apoyo es solo personal a Leonel Fernández? Bueno, yo decidí apoyar a Leonel Fernández. O sea, ese es su compromiso ahora mismo. Estoy convencido, María Elena, totalmente convencido, que va a ser el candidato y que va a ser el próximo presidente de la República. ¿Eso descarta apoyo a cualquier otro candidato? Y estoy tan convencido de que creo que Leonel Fernández va a ganar con un 60% de los votos. Ajá. Ese es mi convencimiento y estoy trabajando para eso. O sea, ponerme a especular sobre otro tema no creo que sea necesario. Ahora, no se dio eso, entonces yo tendré que evaluar con todo mi equipo, porque tenemos ya ahora mismo estructura en todo el territorio nacional, municipio por municipio. Pero el Partido Reformista usted lo da por enterrado. Bueno, definitivamente... Eso no tiene futuro. Desapareció el Partido Reformista. Políticamente ya no existe. Definitivamente se perdió su esencia. Ok. Se perdió el balaguerismo. Y ya hoy, si usted va a cualquier municipio del país, a cualquier distrito, a cualquier sección y a cualquier paraje, no hay fe. No hay confianza en la dirección, en las determinaciones que toma, en las acciones que hace. Entonces, sencillamente, después de yo seguir un hombre tan grande como Joaquín Balaguer, ver eso, es muy difícil. Ahora, seguir a un hombre como Leonel Fernández, ya muerto Joaquín Balaguer, yo creo que es algo positivo y es algo bueno para el país. ¿Y algo, Julio? Y hay algo importante. No, porque él lo dijo que lo más parecido a Balaguer es Leonel. Y por eso yo lo apoyo. Y yo lo apoyo. Y hay algo importante. Eso yo lo apoyo. Hay algo importante. Esa parte no. Hay algo importante. La sociedad dominicana, la sociedad dominicana, ha hablado claro. Claro, porque la sociedad dominicana le puso nombre y apellido a la situación del país, a quienes son los gobiernos buenos y quienes son los gobiernos malos. No, Luis Toral, en los últimos 30 años que se completan en el 2016, en los últimos 30 años de gobierno, el PRD solo ha gobernado cuatro años. En 30 años. ¿Qué le dice usted que está diciéndole la sociedad dominicana al país? No, 12 años ha gobernado el PRD. No, no, no. En los últimos 30 años. Yo cumplí eso y tómelo en cuenta desde el 78. No, pero entonces vamos a tomarlo en cuenta de cuando Trujillo. No, porque yo era dictadura. Señor, el gobierno bueno del PRD, vamos al 78. Antonio Guzmán fue el gran líder dominicano que trajo las libertades, que la proscribió Balaguer por quien usted creía. Y eso es lo más grande que ha tenido el país. Don Antonio hizo un gobierno, el menos malo del PRD. Déeme esa referencia, no hay polito Mejía, que fue un desastre. El menos malo, pero te puedo decir que el PRD, en sus 12 años de gobierno, en sus 12 años de gobierno del PRD, la economía dominicana creció 2.7%. En los 12 años de gobierno de Leónel Fernández, la economía creció 7% promedio. Entonces, para que usted vea que es verdad, lo que usted dice es el menos malo. En el gobierno de Hipólito Mejía, en los cuatro años, la economía solamente creció 2.2%. Pero sencillamente, comparando con los gobiernos de Leónel, y comparando con los gobiernos de Balaguer, que también se creció en los 22 años de gobierno de Balaguer, se creció 7%. Usted estará al frente del sector externo de Leónel Fernández. Ya estoy al frente. Usted, el encargado del sector externo de Leónel Fernández. Ahora mismo estamos... ¿Y él está de acuerdo con todo eso? O sea, con que usted lo compare con Balaguer y todo eso. Bueno, yo no tengo que ver si él está de acuerdo o no. Esa es mi opinión. Y yo tengo que tener libertad de expresión y libertad de pensamiento. Usted dice que está trabajando con él. Sí, claro. Estoy trabajando para apoyar la candidatura y para apoyar que él sea presidente. ¿Quién? No, no, claro, el encargado del sector externo. Sí, el encargado del sector externo del proyecto. Claro que sí. Don Luis, ahora las estadísticas están ahí para comparar lo que él hizo. No, no, no. Don Luis, alguna de las grandes críticas que se le hizo al presidente Leónel Fernández es que él es responsable del enorme déficit fiscal que encontró... El economista. El economista. El economista es Euris. No, no, por eso lo estoy preguntando. El economista es Euris. El dolar está a 44. Aguántate, está tranquilo. Entonces, ¿qué opinión tiene usted sobre eso? ¿Es realmente el gobierno del presidente Fernández responsable y él con sus políticas macroeconómicas de ese déficit tan grande que supuestamente está entre 6 y 8% cuando lo recibió el presidente Medina? Definitivamente, Leónel Fernández gobernó 12 años y solamente se habla de déficit fiscal del año, del año 2012. Es impresionante esa comparación y lo que me dice a mí es que es una comparación política porque hay una cosa que sí le dolió al PRD y a Hipólito Mejía. Es que Leónel entró a la campaña de Danilo y lo puso a ganar. ¿Él puso a ganar a Danilo? Eso está claro. Eso fue evidente. El que no esté claro con eso no está en este país. No lo juro, si Leónel no apoya a Danilo, es un 1%. Él puso a ganar a Danilo. No, no, él ayudó a que Danilo ganara. No, 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 no dijo que lo puso a ganar. Lo puso a ganar. Lo puso a ganar. ¿Y de acuerdo tiene que ponerlo a ganar? El que te aporta los últimos votos te puso a ganar. Porque si tú tenías en las encuestas, en noviembre, a Hipólito Mejía con 20 puntos por encima y entra Leónel al ruedo y gana las elecciones, algo hizo de él. Y Hipólito no cometió el cuento. Claro que cometió el cuento. Lo que entiendo que hizo Leónel fue, que fue importantísimo, pero lo que yo entiendo que hizo Leónel, que repito, fue importantísimo, fue recuperar la imagen del gobierno. Porque la imagen del gobierno estaba en el piso. Como la imagen del gobierno estaba en el piso, la imagen del candidato del PLD estaba afectada. Entonces, en la medida en que se trabajó para recuperar imagen del gobierno, eso mejoraba las posibilidades del candidato del partido. Pero si el candidato del partido no es nuevo y no encarna realmente ciertas cosas nuevas, otro gallo habría cantado. Pero tú estás aceptando lo que yo digo. Perfecto. Si él mejoró la imagen del gobierno y Danilo ganó, yo sencillamente... Pero una cosa es poner... Ya tú aceptaste mi... Ah, perfecto. Pero eso es distinto a otra cosa. Tú haces tu aporte. Yo quisiera seguir con la pregunta de Euron. Ok, sí. El déficit fiscal. Entonces, se ha acusado mucho del déficit fiscal. El déficit fiscal heredado por Danilo del pasado gobierno de Leónel. Exactamente. De ese déficit fiscal. De ese déficit fiscal. Y se puede hacer un panel de economistas a nivel nacional e internacional. Sin ese déficit fiscal. Sin la acción que tuvo Leónel en el último año de gobierno. De irse a las inversiones pequeñas. Pueblo por pueblo. Barrio por barrio. Sección por sección. La economía dominicana que hubiera encontrado Danilo hubiera sido una economía depresiva. Y ese déficit, aunque no lo hayan analizado, ha sido el motivo de que Danilo Medina haya encontrado un país en crecimiento cuando el entorno internacional... Esa es la tesis de Leónel de que el recorte trae recesión. No. En el entorno que había, la falta de inversión te genera un aumento. Luis Toral, yo le tengo una pregunta combinada, como dice Euron. Ningún paledeíta yo lo he oído. Oiga esto. A ningún paledeíta. Oiga esto. Luis Toral. No, 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 pero te digo yo. No, no. Yo le digo ningún paledeíta a Leónel. No, a los funcionarios. O ningún funcionario de Leónel. Al contrario, el ministro de Colombia dice que... Una pregunta a Luis Toral. Luis Toral, en los 10 años del gobierno de Balaguer, en el segundo periodo, de 1986 a 1996, en esa década, Luis Toral fue el funcionario y dirigente político del Partido Reformista que más posiciones ocupó y que mayor poder manejó al lado de Balaguer. Primero fue secretario administrativo de la presidencia, después fue gobernador del Banco Central, fue secretario nacional de organización del Partido Reformista que hizo la reestructuración del Partido Reformista en esa época y jugó con Balaguer un rol muy delicado, secretario de Agricultura en la última etapa, gracias Melton, así es. Pero sobre todo en la parte de la economía, como secretario administrativo y como gobernador del Banco Central, jugó al lado de Balaguer un papel muy delicado cuando la reforma del Código Tributario, cuando el diálogo tripartito, la reforma del Código Laboral, la recesión económica, la crisis de la gasolina, el aumento de la tasa del dólar. ¿Qué experiencia? Porque es un hombre, a pesar de no ser una persona de muchos años, es un hombre que tiene experiencia de muchos años. ¿Cuál es una anécdota que usted nos pueda compartir de los momentos más delicados en esos debates, en esas situaciones económicas del país en esa época? Para mí lo fundamental y lo que más aprendí es que en los momentos más difíciles Joaquín Balaguer tenía más dedicación todavía de la que siempre tenía. Y algo que para mí es fundamental en la toma de decisiones, que Balaguer siempre ponía delante el sentimiento por el país, que el sentimiento partidario y que el sentimiento personal. Y eso para mí fue una gran lección. Y yo creo que ahí estaba la grandeza y ahí estaba la sabiduría de Joaquín Balaguer. Nunca tomaba una decisión que fuera a su juicio, podía estar equivocado como un ser humano, que fuera contraria a los intereses principales de la nación. Sin embargo, algunos analistas y críticos establecen que el modelo económico del presidente Balaguer ha sido totalmente contrario al del presidente Leónel Fernández, en el sentido de que Balaguer nunca propició endeudamiento, nunca propició déficit, nunca tuvo ningún tipo de financiamiento ni de endeudamiento. Sin embargo, en los gobiernos de Leónel Fernández se incrementó el déficit, se incrementó el financiamiento externo y el endeudamiento. Sí, definitivamente. Las épocas cambian. Y, por ejemplo, en los años 70, 80, se hablaba en el Fondo Monetario Internacional de tasa fija, de tasa de cambio fija, de tasa de interés fijo. Después del consenso de Washington eso cambió. Y después cambió. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la deuda, yo creo que el país se ha excedido. Y creo que se excedió el PLD. Y creo que se ha excedido el PLD en el endeudamiento. Tienen un criterio de ver las cosas, pero yo creo que se puede también hacer un gran desarrollo con un programa. Ya es muy difícil, porque tú puedas enterrar al país a un fracaso, de hacer un freno de golpe. Pero sí deberíamos congelar el nivel de deuda. Y congelar el nivel de deuda significaría, ojalá pudiéramos hacerlo, significaría una disminución paulatina, en términos reales, hacia el futuro. Hasta que finalmente se convierta en una deuda que no sea fuerte, que no represente un duro golpe para el presupuesto. Licenciado, Marilena, estamos conversando con don Luis Toral, el jefe del sector externo de las aspiraciones del expresidente Leonel Fernández. Licenciado, ¿usted cree que puede afectar la imagen de ese hombre que usted apoya, Leonel Fernández? Casos como el de los tucanos, que fue en su gobierno, como el de Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa, que fueron hombres importantes en sus gobiernos. Bueno, definitivamente en todos los gobiernos hay gente que hace cosas, hay gente que hace bellaquería, pero también hay gente que lo acusan y hasta que no sea definitivamente juzgado, no se debe presumir. Bueno, Marilena, usted lo viste en la auditoría de la Cámara de Cuentas sobre Víctor Díaz. No se debe presumir. No se debe presumir culpabilidad. Yo creo que la Constitución establece la presunción de la inocencia, no la presunción de la culpabilidad. Pero también el presidente de la República no es culpable de que haga un culpabilidad. Y la auditoría establece que ahí hubo un manejo correcto. Correcto. Pequeñeces, que no... Cuestiones administrativas ligeras, pero que no hubo ninguna cuestión que fuera irregular. Ningún caso de corrupción. Me estaba explicando un ingeniero ayer, imagínate que se produzca un ciclón, hay que resolver problemas de fuentes, y quién va a ir a buscar administrativos. Hay que resolver, porque... Mientras tanto hay un problema de percepción, a la gente le queda la duda. En el caso de Félix Bautista, tú escuchas tus explicaciones y dices, no, este hombre hizo todo correctamente, pero tú escuchas la versión del procurador y tú dices, bueno, pero es verdad que está envuelto en corrupción, en Navajo. O sea, hay una percepción de duda. Entonces esa es mi pregunta. ¿Hasta cuánto... ¿Hasta qué punto eso afectará la imagen del posible candidato? Yo pienso que la percepción de la gente está clara, que Lionel no es el responsable, y todavía hoy no están condenados ninguno de los acusados. Pero hay una cosa importante. Si las encuestas hoy señalan a Lionel Fernández con un 59%, la percepción de su candidatura es buena. Porque no es otro el que nosotros estamos apoyando como candidato, es a Lionel. No estamos apoyando a ninguno de los demás. ¿Han podido captar ustedes de injustados del PRD, del PRM, del reformista? Es impresionante la cantidad de gente que está sumándose al sector externo de Lionel. Desde el PRD, desde el PRM y desde el Partido Reformista. Y además, muy importante, muchos jóvenes que nunca habían hecho política. ¿Del PRM? Del PRM, no, del sector hipólito, o sea, de lo que fue hasta el PPH. Para concluir, que ya... El sector externo de... Porque también ha apoyado a Daniel. Tenía una pregunta, Melton. Yo quisiera saber cuál es el trillo que va a recorrer Lionel Fernández. Porque dicen que los vientos están corriendo a más de 100 kilómetros por hora con Lionel Fernández, pero los de Daniel están corriendo a 150, con caminos de huracán, con el asunto de la reelección. De la reelección. Entonces, ¿con qué contaría o a quién apoyaría? ¿Y qué porcentaje están los vientos de Francisco Javier? Francisco Javier está por ahí por los 90, más o menos. ¿Y los de Reynaldo? En 60. Súbelo un chín si no te perjudica. No, yo estoy diciendo la realidad. No, pero no, si no te perjudica. Si no te hace daño. Si no te hace daño, tú. No, yo estoy midiendo. Ponlo ahí, ahí, más o menos. Si no te hace mucho daño. Yo a veces llamo a la señora Ceballos para que me diga cómo están los vientos. Sí. ¿Qué trillo va a recorrer Lionel Fernández? Y los de Temo, y los de Radamés. La encuesta más reciente en Brasil, publicada hoy, data all for the encuestas. La encuesta más reciente en Brasil, yo estoy aquí. La encuesta más reciente en Brasil, yo estoy aquí. La encuesta más reciente en Brasil, yo estoy aquí. La encuesta más reciente en Brasil, yo estoy aquí. Dilma, Rousseau, 52%, a S9, 48%. Sigue. No, el que... No, era el que salió ahora mismo la encuesta. No, el fue a Brasil de un pronto. Sí, salió ahora mismo. Entonces, yo quisiera saber, ¿qué haría Lionel Fernández si él no sería el candidato? ¿A qué candidato apoyaría o apoyaría la reelección de Danilo Medina? Bueno, en primer lugar, esa es una pregunta que tendría que contestar. Lionel, porque que haría Lionel, yo no estoy la persona adecuada. Ah, pero te está de cerca. Lo que yo sí le puedo decir, con relación a la reelección del presidente Medina, que está siendo un buen gobierno, que tiene un buen nivel de popularidad, pero que la Constitución de la República le impide ser nuevamente candidato. Insistir en algo, en un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, en un país que todo lo que han insistido en cambiar la Constitución para reelegirse en ese periodo, ha sido traumático. Yo no creo que un hombre civilista como Danilo Medina le vaya a crear un trauma a la República Dominicana y le vaya a crear un trauma a su propio partido, insistiendo en una reelección, cuando tiene candidatos con posicionamiento en el propio partido, con capacidad de mantenerse en el poder. Pero Lionel lo hizo. No, Lionel no lo hizo. Sí, Lionel se religió. Pero no la modificó. Lionel se religió sin modificar la Constitución. No, se la modificó a Hipólito. Quien modificó la Constitución fue Hipólito Medina. Lionel asumió su Constitución. Y Hipólito le dijo, Lionel, tranquilo, que yo te resuelvo eso. Pero, señores, en el 2000 no modificó la Constitución para reelegirse, sino que aceptó y apoyó a la ley. En el 2000, en la elección del 2008. No, yo digo, en la elección del 2000. Ah, exactamente. Que le dijo mamable, que ponte los pantalones para que caiga la Constitución. No, Lionel no modificó en el 2000 y salió del gobierno. Y en el 2008 utilizó la Constitución que existía. Pero fíjense una cosa. Pero en el 2008 lo hubiese podido también, ¿verdad? En el 2008. Cuando hicieron los ingenieros constitucionalistas. No, en el 2012. No, en el 8. No, en el 12. Exacto. Pero en el 12, él no fue. Fue Danilo. Danilo y ganó. Y ganó. Y hay una cosa importante. Quien quita la reelección es Lionel. No, en ese caso ahí debo diferir de usted. Miguel y Lionel. Quien quita la reelección es Lionel. Miguel y Lionel. No, de principio lo hizo Miguel. No, ambos. No, Lionel no quería. No, no, la quitó Miguel. La quitó el PRD. Sí. La quitó Miguel porque lo que... Miguel se sacrificó. Lo que Lionel buscaba ahí era revivir. Es decir, mantener la posibilidad de ser candidato que hasta ahí estaba nula. Ahora, con el PRD fue que la planteó la prohibición de la Constitución. Y cuando Miguel insiste... Y rehabilitó ahí. Sí, pero lo importante es que la Constitución que está establecida para todo el mundo como la Constitución de Lionel Fernández, que era el presidente en ese momento, y fue el que la empujó. Bueno, a lo mejor ese es un tema que sí, Miguel influyó muchísimo, pero si Lionel no hubiera querido, tampoco. Sencillamente, él la quitó. Entonces, estamos hablando que Danilo tendría que traumatizar al país, tendría que hacer una reforma constitucional, y después va a puliarse. Porque sencillamente habrá juristas también que van a decir, bueno, todavía la modifican. Él fue electo con una Constitución que se lo prohibía. Entonces, yo no creo que vamos a someter a un país este trauma. Y yo creo que aquí tienen que estar claros, la gente que están con Danilo y la gente que están con Lionel, que no pueden... Esto no es una competencia entre Danilo y Lionel. Y ponerlo a pelear, ¿sabes? Esto es una competencia entre PLD contra los opositores. Ya el PRD tiene un candidato que es Miguel Vargas. El señor Lidu. Y el PRM ya está hablándose que si es Hipólito, que si es... Luis Abinadero. Sencillamente, aquí lo que hay que cerrar, el PLD es lo que tiene que cerrar, y es escoger a Lionel Fernández como candidato presidencial. Y ustedes van a ver los resultados. Cómo no. Pues muchas gracias a don Luis Toral, que es el encargado del sector externo del expresidente Lionel Fernández, como aspirante presidencial del PLD, tema que todavía está indefinido, que se definirá tal vez... Un saludo a Claudia Rita, en sintonía siempre con nosotros. Otros... Sí, lo vamos a abrir, pero vamos a abrir a Luis, porque tenemos otro compromiso. ¿Qué hacemos? ¿Lo abrimos ahora después de los anuncios? Después lo abrimos, después lo abrimos, entonces vamos a despedir a don Luis, a todo su equipo. Sí, un aplauso a don Luis Toral. Continuamos con otros compromisos. Muy buenos, Gabriel. ¡Cáme fuera!